Hola, realizamos hoy la primera prueba en campo de una de las grandes novedades del Andini para este 2023, el REX4 120 con transmisión robotizada, suspensión delantera, suspensión en cabina y dirección electrónica. Un tractor que no deja indiferente a nadie. La nueva dirección ADS del Andini REX4 nos permite aumentar la comodidad y la seguridad dentro de la cabina, tanto en el campo como en carretera, con dos modos de conducción, uno en campo, en el cual nosotros controlamos la dureza de la dirección, se puede ser blanda, media o dura, y después tenemos el modo carretera, en el cual la dirección actúa como la de un coche. Es decir, ella sola va a volver al centro. Cuando yo giro, al soltar el volante, ella sola va a corregir al centro del eje central. Esto que me aporta también se puede usar en viñedos. Lo que me aporta es mucha seguridad dentro de la calle, ya que al ir siempre centrada a la dirección, no tengo que andar tan pendiente de si me acerco al cultivo o no me acerco a él, en el caso de no llevar un autovial. Dentro de este modo carretera, tengo distintas configuraciones. Por un lado, si quiero que la dirección sea más dura o más blanda, al igual que en el modo campo, o por otro lado, el modo de corrección, que sea una corrección más rápida o más lenta. También, a medida que estás en carretera, a medida que vas yendo más rápido, lo que me permite esta dirección y lo que la sensación queda es que aumenta la dureza de la misma. ¡Suscríbete al canal! En esta dirección, ahora que estoy en el modo carretera, lo que puedo ver es que a medida que voy subiendo de velocidad, la dirección se va poniendo cada vez más dura. ¿Qué me aporta esto? Coger curvas como esta que estoy cogiendo aquí ahora en el circuito, altas velocidades. Y a la hora de llevar un remolque, en el caso de hacer transporte, también me aporta mucha seguridad. El tractor va al suelo centrado, incluso llevando un apero. La combinación entre la suspensión del puente delantero, la suspensión en cabina y esta dirección, nos aporta muchísima seguridad de conducción, en un tractor tan estrecho como es este, que es un tractor de viñedo. Luego también, otra de las grandes novedades que tiene este Landini, es el cambio RoboSiv. Con un cambio HML 4816 podemos cambiar mediante este joystick tanto los grupos como las velocidades bajo carga. Simplemente accionando uno de estos botones que tengo aquí, subo las velocidades bajo carga o las bajo, y presionando el botón trasero. Y este y uno de estos dos, puedo subir los grupos que tiene. A mayores, también puedo invertir. Este joystick multifunción tiene la función también de inversor. Simplemente pulsando dos veces sobre él, me invierte la marcha. Vuelvo a pulsar dos veces, y la marcha continua hacia delante. Es decir, no tengo que insular el inversor del lado izquierdo. Dentro de este joystick también tenemos el elevador, como es propio de él. Una memoria de revoluciones. Un sistema APS que consiste en automatizar el cambio del tractor, programándole una marcha mínima y una marcha máxima. Y junto a este potenciómetro que tenemos bajo reposabrazos, le regulamos la entrega de potencia que tiene. Para ello, para entrar en el modo automático del cambio, pulsamos sobre él y ahora el tractor ya está totalmente automático. Ahora, como estamos en modo automático, tanto de pedal como de caja de cambios, yo solamente voy acelerando. No toco nada. Y el tractor va a ir cambiando, va a ir subiendo de marchas, hasta la máxima que le he puesto yo, que en este caso es la 4.3, que es la velocidad más larga que tiene. Si quiero que me exprima más las marchas, en este potenciómetro le pondría power. Eso es recomendable pues para cuando estás labrando o haciendo labores de tiro. En cambio, en carretera le ponemos en modo eco y así el tractor no tiene que revolucionarse tanto y hacer tantos consumos. Ahora, si yo quiero parar, paro y como veo en la pantalla, el tractor el solo va bajando de marchas hasta que llega a la mínima que yo lo he programado dentro de la pantalla, hasta que se para. Vuelvo a soltar el freno y el solo sale en la marcha que yo le he indicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!